El Hip Hop es nuestra cultura hace años haciendo Hip Hop, el Hip Hop va a ser la cultura de nuestro Dios, es un Dios tan poderoso que todo lo puede y nosotros somos testigos de eso, ¿sí o no? Somos artistas, Hip Hop, Hip Hop colombianos cambiando el mundo, la música llama, somos artistas Al fondo, levante la mano, que llegó, que llegó la familia Arrollamos nuestra metodología de al triple mi plazo Grab, Break Aps, Grafit, para el empoderamiento de nuestra comunidad человекo un sobrevista como Pablo Picasso portugueva llámalo desadaptado o maldista fracaso nunca entenderás la locura de la pintura que figura tras figura la marrenina de su casa Conformamos las redes de organizaciones juveniles para la incidencia política, nacional e internacional. Proponer, ser objetivos, generar ideas y que esas ideas den las soluciones. Así estamos hablando de que estamos entregando líderes al resto de la comunidad. 2011, 2011, Bogotá, Canadá, Medellín, Quito, Cartagena. ¡Los Reyes, Borrata, Barceló, Canadá, Nueva York, México, 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 México. Somos mil hombres colombianos, campeones del mundo, la familia llama, esa es la familia, mi orgullo. ¡Gracias! Vamos a conocer esa tierra con un hombre maravilloso que era el Gordo Román, que fue el que nos enseñó a conocer el Guavián, la lindosa y toda la riqueza musical que tenía el Guavián. De modo que Oscar, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Quiero primero que todo dar gracias a Dios por esta oportunidad, a la Fundación Batuta, al British Council, al Ministerio de Cultura, un saludo muy especial a la ministra. Y en fin, pues, decirles que la música para mí realmente ha sido una herramienta transformadora de vida. Como lo dijo el doctor Mejía, yo realmente nací en Anselma Caldas, y mi primera cercanía con la música fue a través de la banda de mi pueblo. Caldas es el departamento, diría yo que tiene un nivel de bandas musicales muy elevado, y ha sido muy juicioso en fomentar esta práctica musical. Esa fue mi primera cercanía, y yo era una persona del común, y en el momento en que empecé o en que ingresé a la música, pues mi vida fue cambiando porque ya no era el chico común, sino que era un referente para mis amigos, para otras personas que veían en esos niños haciendo música, tocando música. La música me sirvió para muchas cosas en la vida. Yo tengo que decirles que todos los logros que he alcanzado son gracias a Dios y gracias a la música, y obviamente a instituciones y a personas que me he encontrado en el camino. A través de la música pude llegar a ser Secretario de Educación Departamental del Guaviare, pude ser Secretario de Cultura y Turismo del Departamento del Guaviare también. Pero digamos que todo eso, para llegar allí, tuve que pasar por muchas situaciones. Mi vida cambió radicalmente en el momento en que yo decidí llegar al Departamento del Guaviare. Yo llegué al Departamento del Guaviare invitado por unos amigos. Me dijeron, Zuluaga, vámonos para los llanos. Yo no conocí al Guaviare, como la gran mayoría de los colombianos realmente no conocen esos territorios. Entonces me dijeron, Zuluaga, vámonos para los llanos. Y yo tengo un hermano que sí había estado en los llanos, en el Naráuca, en el Casanare. Pues obviamente el paisaje era hermoso y él me lo había comentado. Yo me emocioné mucho, dejé lo que estaba haciendo, dejé un trabajo importante y me vine para los llanos supuestamente. Al llegar a Villavicencio, pues me encontré con el letrero que decía puerta de entrada a los llanos. Y vi el paisaje, el horizonte, yo me emocioné muchísimo, estaba muy contento. Pero mi felicidad duró cinco minutos porque no alcanzamos a bajarnos del bus cuando ya estábamos poniendo un taxi para el aeropuerto. Porque íbamos para Miraflores, Guaviare. Aún así, yo no sabía qué era Miraflores, dónde quedaba, si eran llanos o qué. Pero resulta que Miraflores era, lamentablemente, en ese tiempo era la capital mundial de la coca. Miraflores era, lamentablemente, en ese tiempo era la capital mundial de la coca. Miraflores era, lamentablemente, en ese tiempo era la capital mundial de la coca. Miraflores era, lamentablemente, en ese tiempo era la capital mundial de la coca. ¡Gracias! 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 Mi esposa para dar la música Mi casa Todo lo que tengo ha sido para Estar en este bello party Ahora Me evito a transformar días Mediante la formación Musical Para niños y jóvenes En el sitio de San Marcelo Guadalén Yo creo que estoy transformando la música Porque a mí transforma Y en ese momento estoy Transformando la vida Hola amigos, buenos días Mi nombre es Richard Andrés Montero Yo soy abogado Vengo a contarles que en el sitio Tuvo la oportunidad de iniciarme en la música En Granada En la banda de mi pueblo Bajo la advención de mi padre Oscar Augusto Zubana Creo en el poder transformador de la música Porque a parte de ella Adquirí ciertos valores Como el respeto La responsabilidad Y la convivencia con demás compañeros Creo que a través de la música De nuestro departamento Que ha sido afectado por la violencia Ha servido como Como una herramienta necesaria Para la realización De aquellos muchachos Que se han visto educados En el conjunto armado Creo que es una disciplina Que nos forma como personas Como esposos Como hijos Igual invitar a todo A todas las personas Para que sigan trabajando Por esta disciplina Que nos ha servido Mucho a todas Muchas personas Bueno mi nombre es Jason Restrepo Y soy el director De la banda municipal De San José de Guaviare Tengo mas o menos 15 y 16 años En este mundo de la música Me formé Me empecé a formar Cerca de los 8 o 9 años Con el profesor Oscar Augusto Zuluaga En la institución educativa Verdad de Trano Que es una banda De músicos La música me ha servido Para crecer como persona Como ser humano La música me ha infundado Muchos valores El respeto El trabajo en equipo La solidaridad La responsabilidad La puntualidad Creo que la música Es una buena herramienta Para brindar valores A los niños Que hoy en día Están en el municipio El Museo de Guaviare Y que creo que En todo el territorio nacional Es un espacio protector Porque ellos Aprochan su tiempo libre Para aprender Un arte Que es la música Y Disponer de este tiempo Para hacer algo productivo Y después Compartirlo Con la sociedad Que son los que Pueden ver el trabajo Que nos va agradeciendo Un poco a ver ¡Viva la música! Muchas gracias Guaviare Y esa zona Maravillosa De Colombia Pero tan sufrida Nos vamos Para otro territorio Igualmente hermoso E igualmente sufrido Nos vamos Para el río Atrato Nos vamos Para el río Atrato Con Dinco Matute Acaban de terminar Las fiestas De San Pacho Que es una De las fiestas Más hermosas Que pueden existir En este país Y Dinco Es un actor De primera fila En esas fiestas De modo que bienvenido Dinco Buenos días Buenas tardes ya Quiero Comenzar esta intervención Agradeciéndole a todos Los compañeros Que me acompañan A ver Por sus historias Por nutrirnos Por nutrirnos A Melody A Georgina A Evelyn A Oscar Y quiero dejar de último A Don Popo Porque Quiero dar fe De que Si han trabajo Porque trabajé con él Hace poco en una campaña Y por Y por Y por Y por una anécdota Que me acaba de contar A Pacho Mi nombre No importa No importa No importa Soy el mismo Soy músico Compositor Director Y vocalista De la agrupación Rancho Parte Creador de la agrupación Rancho Parte Chirimía Y cofundador De la fundación Rancho Parte Quiero ser muy breve Eso dice Que se va a extender Pero Pero Contarles Muy Muy Con mucha alegría Música y transformación social Cuando El maestro Iván Benavides Un amigo Compañero Nos habló de 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 presentarnos Y venir Y contar nuestra historia Nuestra experiencia Y el Y el tema era Música y transformación social Siempre he creído que Decir que La música Como transformación social Es un poquito académico Y nosotros los músicos Si más los músicos tradicionales Somos Revolucionarios Entonces Yo hablaría Con el respeto Que merece El encuentro Hablaría de música Y revolución social Nací aquí Ahí En Quibdó Chocó Colombia Al norte Al noroccidente De Colombia A orillas del río Atrato Aquí nací Este es mi pueblo Un pueblo Habitado por 150.000 habitantes Aproximadamente Que ha sido Fruto de Noticias negativas Durante toda nuestra historia Las noticias positivas Casi nunca se ve En el Chocó se habla De hambre Desnutrición Abandono Falta de educación Y es verdad No se lo voy a negar Es verdad Y por eso estamos aquí Y por eso estamos aquí Por eso Rancho Aparte La descomposición social Que vive el Chocó Que vive Quibdó Quibdó En su extensión Yo creo que No supera Ciudad Bolívar Y estamos en estos últimos siete años Sufriendo la ola de violencia más grande Que nunca habíamos vivido ¿Y qué es descomposición social? ¿Y qué es descomposición social? Pues para mí Descomposición social No es otra cosa De que la sociedad Se descompuso Y que si se descompuso Es porque un día Estuvo compuesta Y que lo que hay Es que volver a componer Esa es una tarea de quién Eso es un problema Y es un problema De quién Allá nos acostumbramos a decir Es que el alcalde no hace Es que el tal no hace Es que el gobernador no hace Y les digo un secreto Aquí entre nos No hace Pero resulta Que nosotros Los habitantes De Quibdó y del Chocó Tenemos que aprender a hacer también Tenemos que aprender a hacer ¿Qué hay que hacer? Educación Arte Deporte Cultura Miren como nos mira este mapa Hablemos de esto Hablemos de los escenarios deportivos Hablemos De cómo se preparan Y dónde nuestros deportistas Para qué condiciones Hablemos de estos luchadores Que a pesar de las adversidades Todos los días Salen A llevar algo a cero A llevar sol Sin ningún tipo de apoyo Porque no vine aquí A encubrir a nadie Sin ningún tipo de apoyo Con las manos Con las uñas Con sus propios esfuerzos Cada uno Intenta salir adelante Cada uno intenta salir adelante Ejemplos muchos En la música En la música Demasiados Podría demorarme toda la conferencia Nombrando Puede uno hablar del maestro Jairo Varela El maestro Alexis Lozano De la maestra Azul y Murillo De Chocking Town De todo ese Quibdó Que se ha revelado Que se ha revolucionado Que ha salido y que ha creído Que lo tiene que hacer Transformar su entorno Y entonces Entonces Cuando esa pregunta sale Cuando uno decide Cambiar su vida Por lo menos la propia Y transformar su entorno Por lo menos el propio Tiene que preguntarse Si se va a quedar ahí O va a hacer algo Para aportar A transformar el entorno De los demás Y muchos Tomamos la decisión De que apenas conseguimos Nuestros pesos Nos olvidamos de los demás ¿Por qué? Ah, porque es que Jackson Martínez entrenaba En la cancha De su barrio Y esa cancha era De arena Y él solo salió Y llegó al Medellín Y él se fue Y luego estuvo En México Y luego llegó a Europa Y está en la selección Y entonces Eso es lo de Yo creo que ese No es el camino Yo creo que ese No es el camino No es el camino No es el camino No es el camino Gracias.